Yo necesito tu mover en mí. Están invitados el próximo martes a las 8 de la noche aquí en Compartiendo la Visión. Quiero compartir una invitada muy especial. Ella está vía Skype desde California, Marta Sandoval. Claro que sí, los quiero invitar a que no se pierdan del testimonio poderoso detrás de mi nuevo sencillo Tal y Como Soy. Y sintonicen a la hora correcta para poder aprender más acerca de lo que Dios está haciendo acá en California, en nuestras vidas y que sea de bendición para tu vida también. Ahí los esperamos.